Hey, hola, aquí Mr. Resumen. ¿Te imaginas pertenecer a un mundo que es totalmente controlado por mujeres? ¿Crees que en ese caso el mundo podría funcionar de mejor forma? Averigüémoslo. La historia da comienzo a la Rusia del año 2140, donde las mujeres son el género dominante, convirtiéndolo todo en una utopía total. Ahora viven en un campo, donde una inteligencia artificial se encarga de todo como un arma de caza. Desde que los hombres dejaron de ser la especie dominante, las guerras y conflictos cesaron totalmente, incrementando la esperanza de vida a unos 150 años. La protagonista es Lisa, una mujer de 50 años que trabaja como profesora de historia. Una mañana, Lisa ve las noticias y se percata de una mujer que estaba protestando, ya que exigía que todas las mujeres tengan derecho a reproducirse naturalmente y no de forma artificial. Lisa se burla de esto y se prepara para su trabajo. Durante el camino, se nos da un vistazo a la sociedad en la que vive. Esta depende totalmente de la tecnología, la bondad y la disciplina. Para sancionarse, les reducen puntos sociales, los cuales se consideran moneda en este mundo. Además, si alguien es obediente y hace su trabajo, recibe puntos gratis. Rápidamente, Lisa llega a su lugar de trabajo, en un transbordador futurista, el cual alberga a sus estudiantes. Allí les enseña sobre historia. Les dice que cuando los hombres dominaban, el planeta era un completo desastre. Luego, en el año 2030, los norcoreanos desarrollaron un virus para destruir a los hombres del ejército estadounidense. Todo se salió de control cuando el virus se esparció rápidamente en el mundo, eliminando al 99% de los hombres. Y cuando las mujeres tomaron el control, poco a poco se revirtieron los daños causados a la naturaleza, siendo el lugar mejor para vivir. Por último, se menciona que la población masculina es vista como simios, siendo su inteligencia muy limitada, sucios y siempre pensando en el delicioso y la violencia. Una vez concluida la clase, Lisa lleva a las chicas al borde de la colonia para acercarse a un barrio cercano, hogar de algunos primates. En el lugar vive un tipo llamado Gera, que es virgen y su fantasía es hacer el delicioso, pero al mismo tiempo es muy buena persona. También hay un bruto llamado Varón, que actúa como líder. Varón está harto de la sociedad actual y quiere iniciar una rebelión. Durante un discurso, habla de los 100 años de historia de los barrios marginales. Luego de que las mujeres se apoderaron del mundo, los hombres servían como esclavos. Pero un día, su abuelo escapó de la sociedad matriarcal y llegó a la ciudad, donde comenzó a construir desde cero dichos barrios. Incluso trajo consigo varias mujeres para divertirse. Mientras todos se escuchan con interés, Lisa llega allí con sus estudiantes. Como era de esperar, estos se molestan al sentirse tratados como animales. Al cabo de un rato, Lisa y una de las chicas llegan a una zona restringida. Gera, quien andaba por allí, se acerca a ellas para ocultarlas de los que merodean la zona. El calor del momento provoca un beso repentino. Sorprendida, rápidamente usa un silbato y desorienta a Gera, pero también atrae a otros hombres, que logran apresarlas. Allí se organiza un concurso de bofetadas. Quien gane, tendrá diversión con las mujeres. Preocupado por las chicas, Gera participa y aprovechando una distracción, las chicas huyen rápidamente. Mientras que Gera corre hacia la casa de su abuelo. En la siguiente escena, un transbordador se detiene en un lugar habitual, para recibir una carga por parte de los simios. Cuando regresa a su ruta, Gera sale de uno de los barriles, asustando a Julius, que también es un hombre y está a cargo del cargamento. Resulta que Julius es un guardián de semillas. Su única función es fecundar a las mujeres. Estos guardianes son los únicos hombres que tienen el mismo respeto y los mismos privilegios que las mujeres. Julius encuentra a Gera interesante, y le permite quedarse. Ambos charlan un rato, y Julius se emborracha tanto que acaba saltando del transbordador en marcha. Siendo perseguido por secuaces de varón, Gera idea un plan, y se pone el traje de repuesto de Julius, y se hace pasar por el nuevo guardián de las semillas. Poco después, llega a una colonia llamada Two Hills, y una barrera invisible se abre para dejarlo entrar. Nervioso, Gera se baja, y una mujer en bicicleta le da un recorrido por la ciudad. Por la noche, Gera hace un juramento al morder la manzana sagrada en vivo, prometiendo engendrar bebés sanos e inteligentes. Luego, se lleva a su habitación para descansar, pero teniendo su fantasía, afirma que desea empezar a trabajar de inmediato. Una mujer le acompaña a la cámara de reproducción, donde una mujer obesa de mediana edad llamada Berta recibe a Gera para que cumpla su función. A continuación, Berta le coloca una tubería a su compañero, que empieza a ordeñarlo satisfactoriamente. Al principio, Gera duda en seguir, pero empieza a tener visiones de Lisa. La mañana siguiente, Gera es introducida a la base de reproducción, donde los guardianes como él son atendidos por mujeres. Durante todo el día son mimados. Abrumado por todas las chicas presentes, Gera se excita y se dirige al baño para realizar una descarga. Al hacerlo, suena una alarma en la base. Resulta que las descargas están prohibidas. Para colmo, pensar en el delicioso también es ilegal. Por otra parte, Lisa, junto a su madre, Polina, y abuela, Anya, están en un tribunal. La estudiante de antes reportó a las autoridades que fue retenida por los simios. Por lo tanto, ella, junto con Lisa, son juzgadas, para comprobar su culpabilidad. Nerviosa, Lisa se confiesa con su mejor amiga, Tania, que ha sido besada por un simio, pero esta le asegura que se tranquilice, ya que no lo sabrá nadie. Comienza el juicio, y Lisa logra defenderse de las acusaciones de Vivian, la jefa, pero repentinamente, Tania la delata, y le dice a todas que ella fue besada por un primate. Todas se sorprenden, y la juez castiga Lisa con servicio comunitario. Por otra parte, Julius se encuentra en los barrios bajos, donde se le acerca el abuelo de Guerra. Más tarde, lo llevan con Barón, quien se encuentra en un bar. Julius intenta socializar, pero Barón se burla y le tuerce el dedo. Ese mismo día, Julius decide ponerse presentable. De pronto, una dama, que se fija en su buen aspecto, se acerca para tratar su dedo lastimado. Barón se percata de eso y siente envidia, entonces le ordena a uno de sus guardaespaldas que se encargue de él. Más tarde, todos los hombres se unen y la pelea comienza. El fortachón va primero y da un golpe tan fuerte que Julius cae, pero mágicamente se vuelve a levantar y da un derechazo letal que noquea a su rival. Por otro lado, los guardianes son llevados a pasear y llegan a una estatua de Greta Thunberg, que se considera una diosa en la colonia. Mientras rezan, Guerra reúne a algunos compañeros y les anima a divertirse, por ello se van a pescar algo más cercano. Allí los chicos se dan cuenta de que Guerra no se depila las piernas, pero les gusta la naturaleza rebelde de Guerra, y lo consideran un modelo a seguir. De pronto, una alarma de incendios empieza a sonar y son descubiertos. A la mañana siguiente, mientras Guerra es masajeado, su cuidadora es sustituida por Lisa para hacer servicio comunitario. Más tarde, los cuatro guardianes que violaron las reglas son llevados al centro educativo. Allí se les lava el cerebro, con presentaciones que afirman que las mujeres son superiores y que los hombres deben ser dominados. Las presentaciones también abarcan cosas ilegales, como hacer el delicioso o incluso pensar en ello. Por la noche, Guerra reúne a sus compañeros guardianes y les hace entender que, al contrario de lo que aprendieron hoy, querer hacer el delicioso es normal. Esto molesta tanto a uno de los chicos que este se enfrenta a Lisa y le pide que se desnude. Antes de que la cosa se descontrole, Guerra interviene y le dice al chico que se vaya, salvando a Lisa por segunda vez, pero en lugar de agradecerle, Lisa le da media hora para huir o lo delatará ante las autoridades. Por otro lado, se revela que Vivian no es una santa como parece, ya que se le ve teniendo un momento feliz con el líder de los barrios bajos. A la mañana siguiente, Vivian se entera de que Guerra es un primate que ha escapado de los barrios bajos. Sin perder el tiempo, ordena a su ayudante que emita un aviso de emergencia. Mientras tanto, Guerra intenta huir del lugar, pero es detenido por la barrera invisible. Cuando se activan las alarmas, ve a Lisa y le pide ayuda. Como era de esperar, Lisa no quiere involucrarse, pero cuando Guerra le recuerda los casos en los que la salvó, ella accede. Pronto las autoridades rodean el lugar, así que Lisa huye con Guerra. De vuelta a los barrios, mientras Varón llega al bar para beber algo, se queda sorprendido al ver que Julius sigue vivo. Le pregunta a sus hombres por qué no se han encargado de él, a lo que Rat responde que es un hombre amable que les ha salvado la vida. Julius adelanta y exige una democracia. Afirma que todos los que viven ahí merecen igualdad de oportunidades y que sus opiniones deberían importar. Todo el bar comienza a gritar a su favor, por lo que el Varón no tiene más remedio que organizar una reunión. Al final, ambos acuerdan una elección, cuyo ganador será el líder de los barrios bajos. Por la noche, se inician las votaciones. Cuando se declaran los resultados, Varón recibe un solo voto. Sorprendentemente, Rat gana la elección, ya que la mayoría aún no confía en Julius. En otro lugar, Lisa lleva a Guerra a casa de su abuela, Anya, quien intenta pensar una manera para que escape. Desgraciadamente, antes de que se le ocurra algo, llega el asistente de Vivian para registrar su casa. Antes de dejarla entrar, Anya encierra rápidamente a Guerra y Lisa, en un armario junto con su gato. Pronto, el asistente de Vivian entra y empieza a buscar a los criminales. Esta presiona a Anya para que los entregue, pero la abuela se mantiene firme y sigue afirmando que no los ha visto. Poco después, la asistente está a punto de irse, pero justo en ese momento, el gato estornuda dentro del armario, lo que hace que sean descubiertos. Sin embargo, antes de que pueda informarle a Vivian, Anya la deja inconsciente. Sin mucho tiempo, Anya saca una motocicleta para que Guerra pueda penetrar la barrera invisible. Afortunadamente, esto funciona y los dos logran atravesar la barrera. El impacto desintegra la moto y desgarra sus ropas, pero todo está bien ya que llevaban ropa extra. Por la noche, los dos encienden una fugata y duermen juntos. A la mañana siguiente, Guerra caza una ardilla y la cocina como desayuno. Lisa se aterra al ver un animal cocinado, ya que es vegana. Cuando grita, llama la atención de los hombres que se encuentran no muy lejos de allí. Tras esto, Lisa y Guerra tienen que huir de dos hombres, los cuales les disparaban flechas. Mientras Lisa corre, tropieza con un árbol caído y se lastima la pierna. Ambos terminan siendo capturados por los hombres y son llevados ante varón. Luego, los otros hombres insisten en que ellos también quieren una oportunidad de estar con Lisa. Por otro lado, Polina, la madre de Lisa y la abuela Anya son castigadas. Más tarde, Lisa intenta cenar con la gente del barrio y habla con Julius. Él dice que no quiere volver a la colonia porque disfruta de su tiempo libre, ya que se puede expresar con libertad. En ese momento, uno de los hombres del barrio afirma que lucharán por Lisa con un juego de cartas. Al oír esto, Lisa se molesta y expresa que debería ser ella la que decide con quién estar y no deben oprimirla. En la siguiente escena, Lisa exige una habitación solamente para ella. Pronto, Julius llega a la nueva casa de Lisa. Allí ella le dice que aquí él no cuenta con los mismos privilegios que tenía antes. Por ello, él sugiere que escapen por la noche. Más tarde, Lisa empieza a emborracharse y él intenta obligarla a ser el delicioso. Lisa se opone y huye después de darle un golpe en su zona sensible. Pronto, Guerra llega a la habitación y encuentra a Julius adolorido. Luego busca a Lisa y al encontrarla, este le asegura que no tiene otras intenciones con ella, a menos que ella quiera. Para su suerte, Lisa acepta ser el delicioso con él. Por desgracia, son interrumpidos por Polina junto con dos oficiales. En otra escena, Guerra y Lisa están dentro de un transbordador junto a Polina, discutiendo su presentación ante Vivian, y justo entonces Guerra es inhabilitado. Más tarde, todas las mujeres se reúnen y la concejala anuncia que Guerra será ejecutado por sus actos. Antes de ser ejecutado, le preguntan cuál es su último deseo, y Guerra responde que desea despedirse de Lisa. Al oír esto, Lisa se precipita hacia él y se besan apasionadamente. Sin embargo, solo resultan ser sus pensamientos, Jack está en confinamiento, en donde se vigilan sus pensamientos y fantasías. Más tarde, Lisa, junto con los guardianes que accedieron a ayudarle, llegan al sitio del juicio, pidiendo la libertad de Guerra. Antes de que Vivian pueda decir algo, Lisa se adelanta y jura ante una manzana que está dispuesta a asumir toda la responsabilidad por su amigo. A continuación, Lisa va en busca de Guerra y luego lo lleva a un hogar de huéspedes. A la mañana siguiente, Guerra sueña que hace el delicioso con Lisa, y que ella, luego de eso, se va al baño con un dispositivo para darse placer, por lo que un apenado Guerra se disculpa por no haber podido satisfacerla. Más tarde, tras despertar de su extraño sueño, recibe la visita de Lisa y su madre, quienes le dan 300 puntos sociales. Dichos puntos se descontarán cada vez que rompa las reglas. Por otra parte, Polina participa en las próximas elecciones para liderar Ciudad Madre, por ello empieza a dar regalos y persuadir a la gente para que la apoye. Además, hace una promesa de permitir el delicioso si gana la elección. Al mismo tiempo, Guerra recibe una llamada, la cual le indica que mire las noticias. Al hacerlo, ve a Julius quejándose de la forma en que viven los simios. Además, culpa a Guerra de haberlo dejado abandonado. En la siguiente escena, Julius es bienvenido nuevamente, y Vivian ordena a Lisa que sirva a Julius. Al rato, este revela que todo lo que dijo en televisión era falso, y que fue planeado por Vivian. Pronto, Lisa sale, y en poco tiempo llega a Guerra, acusando a Julius por mentir, pero en su intento pierde un montón de puntos. Más tarde, Guerra regresa a su apartamento, junto con Lisa y Polina. En ese momento, se sorprende al ver a Vivian. Allí, Guerra es acusado de destruir una manzana, cosa que es un insulto. La concejala le reduce entonces 100 puntos de su cartera. Tras esto, Guerra es acusado de acoso, sexismo y mucho más, lo que resulta en la reducción de todos sus puntos. Sorprendentemente, mientras esperan lo peor, este recibe un punto de una fuente desconocida, salvando su vida. Al ver esto, todas las chicas de Two Hills le donan puntos, y apoyan a Guerra por haber ayudado en la colonia. Por ello, Vivian se marcha. En la siguiente escena, Guerra se acerca a Lisa, pero esta le grita, diciéndole que siempre la mete en problemas. Más tarde, Guerra deja una carta al salir de la casa, llega al final de Two Hills y observa a una mujer que vigila la barrera. En ese momento, roba el control para desactivar la barrera, intentando escapar. La mujer se da cuenta y hace sonar un silbato que desorienta a Guerra. Desgraciadamente, es atropellado por un transportador. Por otro lado, Lisa llega a su casa y encuentra la carta en la que Guerra se disculpa y se marcha por los problemas que le causó. Mientras tanto, Vivian ordena a Varón que ataque Two Hills. Por otro lado, el herido Guerra está siendo tratado en el hospital. Al día siguiente, Vivian organiza una función para todas las damas, en la que se retrata que ser madre es una de las cosas más importantes de una mujer. Al mismo tiempo, Lisa y Polina esperan a Guerra fuera de la habitación del hospital. Repentinamente, Polina le pregunta a su hija si quiere ser madre alguna vez en su vida, y ella dice que sí. Una vez que Guerra se recupera, Lisa y Polina le llevan a la función. Poco después, Tania llega allí y se une a ellos. Mientras tanto, al recorrer la función, Lisa y Tania entran en un lugar parecido a un teatro, donde se reproduce un video sobre el apareamiento. A Tania le encanta el video, pero Lisa se incomoda y se va de allí. Fuera, Guerra se acerca a Lisa y le sugiere quedar embarazada por medios naturales. Como Lisa cree que el método primitivo es malo, se niega a hacerlo, pero Tania, en cambio, parece entusiasmada con ello. Tania se acerca a Guerra y le pide que la deje embarazada. Al oír esto, Guerra mira a Lisa para pedirle permiso, pero esta no responde. Poco después, llega el momento de anunciar el ganador de la lotería, y todos se reúnen alrededor del escenario principal. En la lotería, la ganadora tendrá la oportunidad de ser madre. Sorprendentemente, Lisa es seleccionada como ganadora y obtiene una oportunidad. Al mismo tiempo, Tania toma a Guerra y se lo lleva de lugar. Al intentar intimar, ella imita juegos preliminares que aprendió de los videos, pero Guerra no parece tener ningún interés en ella y se aleja del lugar, dejándola confundida. Por otro lado, Lisa expresa su agradecimiento a todo el mundo tras ganar la lotería. De repente, llega Guerra. Entonces, Lisa se niega a aceptar la lotería y se acerca a él. Por desgracia, el varón llega allí con sus hombres y se llevan a Lisa. Después de hacer lo que Vivian le instó a hacer, varón la llama y le pide los bienes que ella prometió, pero Vivian le traiciona. Pronto, varios agentes de seguridad llegan al lugar y apuntan con sus armas a varón. Atemorizados, los primates consiguen escapar, pero varón tiene a Polina a punta de pistola, así que se dirige hacia el centro madre y se encierra en una habitación. Mientras tanto, Lisa y Guerra se esconden dentro de una casa. A través de la televisión, se enteran de que Vivian está aliada con varón. En la siguiente escena, tres hombres de varón capturan a Anya y la obligan a llevarlos a su casa. En cuanto llegan allí, los primates piden comida y Anya es liberada. Entonces, astutamente, toma una ballesta de su cajón y les apunta, pero en lugar de intimidarle, se une a ellos y los convierte en parte de su revolución para legalizar el frutifantástico. Al mismo tiempo, varón intenta amenazar a Polina y le pide que salga de la habitación. Esta intenta llamar a Lisa, pero la llamada no se conecta. Enfurecido, varón empieza a culpar a Vivian de haberle traicionado. Al oír esto, Polina se acerca a él y se ofrece a sacarlo fuera de la habitación, pero solo si confiesa la verdad sobre Vivian a la madre suprema. Sin pensarlo dos veces, varón acepta. Pronto, Polina y varón salen del edificio, sosteniendo la caja que contiene las cápsulas de la semilla. Claudia y sus oficiales intentan detener a varón, pero cuando éste rompe alguna de las cápsulas delante de ellos, retroceden y le permiten escapar. Por otro lado, aún capturados dentro de la casa, Guerra y Lisa se acercan y comienzan a besarse. La IA, Larissa, les insta a mantener la distancia social, pero la pareja simplemente la ignora. Siendo ella misma una dama, Larissa es incapaz de controlar sus emociones y, por desgracia, vuelve a su configuración por defecto. Lisa se entera del estado de Larissa y, aprovechando esta oportunidad, se registra como un nuevo miembro de Two Hills. A continuación, le ordena a Larissa que abra la puerta y huye de la casa. En otro lugar, se ve a Polina y a Varón caminando, con la caja de cápsulas de semillas en la mano. Mientras conversan, Varón le cuenta a Polina sobre sus acuerdos con Vivian y cómo ella lo utilizó para cumplir sus deseos. Cuando le revela que Vivian está involucrada en todas las actividades ilegales de Two Hills, Polina se sorprende y se detiene por un momento. Al mismo tiempo, Anya, junto con los primates, entra en el edificio de Vivian e intenta atacar, pero Julius los noquea. Vivian entonces llama a Claudia y le ordena que ataque a Varón y Polina. En la siguiente escena, Claudia, con un ejército de agentes de seguridad, van en busca de Polina y Varón. Por suerte, Guerra y Lisa llegan a su rescate en el auto de Varón. Enfurecido, Varón conduce el auto, pero Lisa discute con él, haciendo que se salga de la carretera y se queda atascado en un río de barro. Al final, todos son capturados y Vivian celebra su victoria intimando con Julius. Después, la noticia de la destrucción de las semillas sale a la luz. Lucius, el jefe de los guardianes de las semillas, corre a su habitación y empieza a llorar. En ese momento, Guerra llega. Enfurecido, Lucius cree que él es el responsable de todo esto y comienza a atacarlo, pero cuando Guerra le dice que Varón y Vivian lo han preparado todo, se detiene y acepta ayudar. Guerra revela entonces que necesitan alcanzar la marca de 80 kilómetros por hora para penetrar en el límite de la colonia. Al oír esto, Lucius saca su bicicleta. Sorprendentemente, este pedalea y cruza con éxito la barrera. Mientras tanto, en Two Hill, Lisa, Polina, Anya, Varón y todos los demás primates también son capturados y puestos en cero puntos. A continuación, se les impone el castigo de limpiar el océano pacífico de la basura. Al día siguiente, Guerra y Lucius llegan con el abuelo de Guerra, quien se sorprende al verlos. Guerra se preocupa por Lisa, por lo que le pide a Lucius localizarla. Después de saber el castigo de Lisa, Guerra se acerca con su abuelo y le pregunta por una posible solución para salvarlos. En ese momento, se fija que Anya se encuentra en la foto de la universidad de su abuelo. En la siguiente escena, Lisa y compañía son llevados a un huerto de manzanas y se les pide que trabajen allí. Mientras tanto, con la ayuda de un portátil 5G, el abuelo de Guerra arrastra la ubicación de Anya. Pronto, se dan cuenta de que han llegado a la entrada de una cúpula y no tienen idea de cómo penetrar en ella. En ese momento, un grupo de turbas llamadas las ardillas llegan allí y los obligan a esconderse. El jefe de las ardillas contacta con Claudia y le hace desactivar la cúpula para entrar en el huerto. Mientras tanto, Guerra y compañía comienzan a idear un plan para entrar allí. A continuación, cuando llegan las ardillas, Guerra hace que lo capturen y lo llevan ante Katia. Resulta que ella es una buena amiga de Vivian y tiene un fetiche con los perros. Más tarde, Katia lleva a Guerra y a sus otros perros humanos al huerto de manzanas, donde Vivian celebra una fiesta de recreación. Guerra se encuentra de alguna manera con Lisa y le entrega el anillo que Lucius le dio para grabar a Vivian. Por desgracia, cuando Lisa entra en la tienda para grabar la fiesta, Julius reconoce a Guerra por su tatuaje y lo desenmascara. Al ver a Guerra, Vivian se escandaliza. Asustado, él intenta huir, pero en el proceso, quita las cortinas, detrás de las que se encuentra Lisa. Por ello, los capturan. Mientras tanto, Claudia revisa el anillo de Lisa y descubre lo que ha grabado. Cuando le cuenta lo mismo a Vivian, ella deduce que tienen que eliminar las pruebas y quemar todo el huerto. Al mismo tiempo, Varón escapa con éxito de la cúpula del huerto y se esconde dentro de uno de los contenedores de basura. De vuelta a Two Hills, Tania muestra las fotos filtradas de Vivian y Claudia a los demás y afirma que el pueblo está siendo gobernado por las manos equivocadas. Sorprendentemente, Vivian y Claudia llegan allí y denuncian que las fotos son falsas. Al oír esto, Tania está dispuesta a jurar sobre una manzana que las fotos son reales. Mientras que Vivian también hace lo mismo. Afortunadamente, una de las Madres Supremas menciona entonces que se quedará durante algún tiempo en Two Hills para investigar lo que está ocurriendo allí. En la siguiente escena, mientras el abuelo de Gera está enseñando a Lucius a defenderse, el varón llega allí y se une a ellos. En el huerto, Annie enseña a Lisa a coquetear con los hombres y a utilizarlos a su beneficio. A continuación, la Madre Suprema entra en la casa de Vivian y comienzan a investigar. Mientras investigan a Claudia en otra habitación, Vivian consigue destruir todo el material que posee ilegalmente. En el huerto, Lisa intenta seducir a Julius, pero al ver su reacción, Julius la lleva al interior de una tienda. Dentro, Lisa se desabrocha el tub, pero Julius le dice que el asunto es serio y que pronto van a quemar los vivos. Cuando Julius intenta ayudarle, Gera le golpea por la espalda. Justo en ese momento, las ardillas los capturan a ambos. Afortunadamente, el varón, junto con el abuelo de Gera, llegan allí y apunta con un arma al jefe del grupo de ardillas. Sin embargo, el líder no cree que varón tenga una bala en su pistola, pero varón le dispara en la rodilla. Después de esto, varón se acerca a Polina y el abuelo de Gera se reúne finalmente con Ania, logrando cada uno reunirse con la mujer que ama. Por último, vemos que Vivian es apresada y ahora la nueva líder de la ciudad es Polina, quien ha anunciado que los hombres no podrán entrar a Two Hills por ser aún incivilizados. Y así termina esta serie. Por favor, compárteme tus pensamientos o la moraleja, el mejor será fijado. Recuerda ser respetuoso, no olvides suscribirte con la campanita activada y gracias por ver.